Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un mini álbum de navidad con estos papeles de Craft O'Clock, una marca polaca, con unos papeles super chulos de alto gramaje, 250 gramos, voy a enseñar una colección. Yo dispongo de dos colecciones, la hoja de tarjetas, esto me vino de regalo en otra compra de Craft O'Clock, distinta, pero bueno, son recortes de las tarjetas. Y luego voy a utilizar cartulinas de Clairefontaine de 270 gramos, que es tapas de encuadernal, que sabéis que siempre utilizo, y esta tiene efecto lino, la que he encontrado primero. Voy a entintar, seguramente con pintar foto, lo que son las cartulinas y los bordes del papel cuando haga los cortes. Voy a empezar a recortar y luego vuelvo ya con una estructura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy haciendo la espina del álbum con tela de encuadernal de color crudo. Esta me la envió Morado Craft, rosa. Y hago marcas cada media pulgada, porque estoy utilizando la parte de detrás de la tabla, pero bueno, es un poquito más de un centímetro. Y hacemos marcas iguales y luego doblaremos. El tamaño al final creo que es de unos 23 de ancho por 25 de alto. Estoy trabajando por la parte del papel para que no se quede luego marcas en el derecho y voy a hacer cinco espinas. Bueno, aquí tuve uno de mis tradicionales cremas con la cámara, pero creo que se entiende bastante bien. Estoy marcando los pliegues que ya he señalado con el lápiz, más o menos con la tela de marcar. Igual como lleva tela por la parte de detrás, cuesta un poquito que se marquen, pero nos ayuda a luego hacer mejor los pliegues de las espinas. Y para realizar la espina final, pues hay que pegar cada dos pliegues entre sí, o sea, dos entre sí y uno despacio. Lo vais a ver terminado y se entiende muy bien. Hay otros vídeos en el canal, muchos, que podéis ver exactamente más despacito cómo hacer la espina, pero no tienen ninguna complejidad. Sobre todo porque tienen el mismo ancho, los pliegues, con lo cual hay que conseguir cinco montañitas y dos anillos, y luego cuatro espacios entre ellas. La verdad que hacerla en papel o cartulina o papel tibet es mucho más sencillo, pero ésta jamás se romperá. Bueno, jamás la vamos a estirar de ella, pero la hace muy resistente y por eso últimamente la estoy haciendo así, con tela de encuadernar, aunque cuesta marcar, luego quedan súper resistentes y con mucha movilidad. Gracias por ver el video. Estoy envejeciendo con Vintage Photo de Distress, un poquito pues en la espina para que no quede tan clarita, es una tela de color blanco, es como un crema lindo, muy clarito. Y luego he preparado también unas tiras de dorado, del cartulina dorada de 35 gramos, pero da igual, porque si me interesa la decorada encima, voy haciendo pruebas, aún no la voy a pegar. Haremos cinco páginas con la cartulina de Claire Fontaine, que es la parte cuadernal que os enseñaba al principio, con un alto de 23,5 gramos, y un ancho de 18 gramos. Luego le cortaremos con la color blanco, pero en el tamaño de un cuarto, los extremos exteriores, y empintaremos todo con Vintage Photo. Para pegar las páginas a la espina, que lo haré por la parte delante, delante de la pestaña, voy a utilizar el Taki Glue, porque con tela pega mejor que el nubo, que le cuesta bastante secar sobre este material. Pegaremos un trozo de cartulina por la parte trasera de la espina, para darle un refuerzo, y ayudar a que quede más armada. En esta primera página, que tienen todas 18,5 x 23,5, vamos a hacer una solapa vertical, y debajo de ella habrá un bolsillo con tarjetas. Cortaremos el papel decorado, todo de una, y dividiremos el diseño en las dos piezas, la de la solapa y la del bolsillo, y cerraremos con imanes. Cortaremos el papel decorado, todos los hombres, y cerraremos con imanes. Gracias por ver el video. 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 No pasa nada. Gracias por ver el video. No pasa nada. Voy a preparar. Una de las palabras. No pasa nada. 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 No. No pasa nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para la octava página vamos a hacer un bolsillo alto horizontal con velum. Que no se puede pegar por el derecho porque se notaría el pegamento porque es tan lúcido el papel. Y pondremos un lazo totalmente decorativo. De la misma cinta que hemos utilizado antes. Utilizaremos el pegamento block tanto para pegar el brin a la cartulina como este conjunto a la página. Para el adorno utilizaremos los trozos de cinta. Uno que será la base y otro que será el lacito y le quemaremos las puntas a los cuatro cabos para que no se deshilache. Y ya está. Y ya está. En esta novena página haremos dos bolsillos horizontales y el borde se lo vamos a troquelar con la troqueladora de Marta Estigua. Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un bolsillo con gran holgura para poder meter 3 o 4 tarjetones a los que podemos pegarle varias fotos y el cierre de este sobre será con una solapa donde también nos cabra otro par de fotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cada una sobre una Unas tiras de papel decorado De un centímetro aproximadamente Las podemos envejecer un poquito o no Lo pegamos con el nudo sobre el grado Centrado Y esas tiras van a decorar los espacios Entre las páginas Y de paso con dos encuadernadores Uno a cada extremo Nos servirá para reforzar la sujeción De las páginas al lomo Por la parte interna Es algo que me gusta hacer Sobre todo en los espacios entre páginas No tanto en la parte delantera y trasera de la espina Pero bueno, eso ya es al gusto Solo con un par ya sería suficiente Pero a mi me gusta mucho como queda Ese toquecido y dorado entre las páginas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a utilizar la musa nubo para pintar el borde del ciervo para que no se vea cartón gris. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por último ponemos un papel decorado en la contraportada delantera y trasera. Me gusta hacerlo primero con cartulina y después con papel decorado, pero se me olvido. Así que lo puse directamente con papel decorado. Y los tonos oscuros se notan más en los rebordes de lo que hay debajo. No se me gusta poner cartulina. Pero bueno, luego le pongo un bolsillo así que queda bastante disimulado. Bueno chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un álbum de navidad con papeles de craft o clock, de la colección This Miracle Night, esta noche milagrosa, y bueno, es un álbum que ha quedado muy chulo, muy espectacular, muy llamativo, tanto por dentro como por fuera. Tiene unas medidas de aproximadamente, contando el lazo y todo, de unos 23 centímetros de ancho, lo que son las tapas son de 20, el alto es de unos 25 y el fondo aproximadamente de unos 7 centímetros y medio. El exterior está hecho con cartón forrado de ecopiel, imitación de corcho. En el lateral una pieza de cartón taparía lo que son los encuadernadores que sujetan las páginas y por detrás liso, con un poco de humo por aquí, dos encuadernadores para sujetar el lazo, que también me ha pegado. También lo lleva adelante, aunque hay mucha más decoración, con lo cual no se ve tanto este encuadernador y el que está debajo. He utilizado varios troqueles de SigSid para hacer la portada, un ciervo, las hojas, las estrellas de Navidad, los copos de nieve, unos trofitos de papel rasgado, un cartelito que hicimos con parte de la portada, son unos papeles que tienen 6 hojas, incluyendo la portada que lleva detrás recortables, aquí tenéis uno de ellos. Entonces yo tenía dos colecciones, porque quería usar todas las caras de lo que son los diseños. Sabéis que me gusta trabajar con cartulina, con lo cual si yo tapo una cara, pues quiero que me salga por otro lado. Vale, entonces hemos dado un poquito de relieve con algo de cartón para lo que es el título. Y luego también he utilizado este troquel de SigSid, que es la Ponceitia, la flor de Pascua, troquelada en papel velum, que tiene unos detalles en dorado. De todo lo que pueda, como siempre, os dejaré en la cajita de descripción los enlaces, tanto patrocinados de Amazon como de AliExpress o de cualquier otra tienda en la que haya adquirido alguno de los elementos. El cierre de lazo es con un cierre tartán, una cinta tartán de 10 centímetros de ancho, y nada, un lazo grandote para sujetar todo este volumen. Tiene bastante capacidad del álbum. Y son cinco páginas. Va sobre una base de espina en tela de encuadernar. No son sobres, pero sí que hemos pegado por un lado. Y bueno, le da muchísima fortaleza al álbum. Esto no se rasga nunca. Y bueno, como veis, aquí en una página lisa podemos hacer aquí también un sobre, como hemos hecho al final, para poner una tarjeta de, si es un regalo, pues para meter una tarjeta o para poner más fotos. Y luego hay una serie de desplegables y bolsillos. Sencillo, realmente no es un álbum tan complicado. También he utilizado, lo vais a ver ahora, la troqueladora de Martha Stewart para lo que son algunos bordes. Hemos rasgado también a mano, también con el rasgador, o como se llame, de Tim Holf. Es un poco al gusto, es darle un poquito de gracia, ya que son papeles bastante vintage, pues darle un poquito de toque grunge. Y de decoración he utilizado también unos troqueles de estrellitas y, bueno, tinta vintage foto para envejecer. Y tenemos aquí un montón de solapitas, que no sé cuánto se va a poder ver en la cámara. Sí, vale, aquí nos oculta un sobre, tarjetas sobre cartulina, la misma cartulina que hemos utilizado en las páginas, que es cartulina de 270 gramos de Clifontent, tapas de encuadernar, que tiene un poquito de textura tela. Y bueno, esto es un poco la mecánica del álbum. No repitiendo una estructura de las páginas, sino un poco conforme me venían los papeles, lo que me iba gustando. Esto es una página muy sencilla, con un sobrecito, con un bolsillo vertical. Aquí tenemos una solapa desplegable, aquí nos hemos puesto papel decorado, para poder poner fotos. Y pues hemos intentado reservar las fotos, aquí por ejemplo hemos hecho una continuidad del diseño. Yo no pondría aquí una foto, no sé cómo lo haría, la verdad. Voy a poner una foto más pequeña aquí, y luego en el interior, porque la verdad es que la colección es muy bonita. Me ha gustado muchísimo trabajar con ella. Aquí tenemos una de las páginas un poquito más elaboradas, en la que tenemos un bolsillo con dos tarjetas. Hay que tener en cuenta que siempre que pongamos tarjetas se nos supone que vamos a poner o una foto o una crónica, con lo cual tampoco podemos poner cinco tarjetas aunque nos quepan en algunos sitios. Aquí tenemos una sujeción, también nos cabe una foto o una crónica, y aquí tenemos un lazo de Berisford, también tartan. Berisford es la marca del tipo de cinta, que es de doble cara, de poliéster. Y aquí tenemos un pequeño desplegable que hemos utilizado imanes en todo el proyecto para sujetar las solapas. Vale, seguimos aquí, otro desplegable en grande. Por cierto, también todos los espacios de las páginas van decorados con cartulina dorada. He utilizado dos tipos de cartulina dorada, una mate, que la utiliza más en la portada, y luego esta más brillante aquí en los espacios, junto con los encuadernadores, que es lo que comentaba, que sujeta al exterior. Y aquí un poquito de decoración con recortables de la colección y unos troquelados también. Aquí, como veis, también espacio para fotos. Esta página tiene dos solapas a ambos lados, intentando continuar el diseño del papel, y aquí nos genera también un bolsillito con otras dos tarjetas. Quedan bastantes fotos. No, esto va al revés. Aquí lo de la troqueladora de Marta Estigo, el borde. Aquí tenemos una página muy sencilla, pero queda muy vistosa, con un poquito de dorado en el filo del bolsillo, y rasgando el papel al gusto y entintando bastante. Y aquí, pues, unas sujeciones que podemos poner aquí debajo una foto. Y tiene cierta movilidad. Otra pieza bonita. Esta es de una de las bordes de las páginas, que por una parte van decorados y se pueden aprovechar. Aquí tenemos un bolsillo que va de cartulina forrada de vellum, el mismo papel vegetal que hemos utilizado en la portada. Aquí tenemos otras dos tarjetitas. Este lazo es decorativo. Está suficiente para que quede chulo. Aquí tenemos ya la última página, que tiene dos bolsillos, y hemos metido varias cositas para decorar. Mi intención es vender este álbum, así que he dado bastantes opciones a la persona que pudiera comprarlo, para que, pues, decore, escriba y haga lo que quiera un poquito. Esto va mejor así, que es como cabe. Y aquí tenemos, pues, las tarjetas de la colección, que tenía ya una hoja aparte de las dos colecciones, que lleva las tarjetas, pero realmente, pues, bueno, tampoco hace falta. A veces uno compra pensando que le va a hacer falta todo, y luego, pues, te sobran cosas. Así que solamente con las dos colecciones, que al final serían diez hojas, como cualquier otra colección, pues, nos daría para hacer este álbum. Si no conseguís esta colección, se puede aplicar a cualquier otra. Entonces, también de las tarjetitas pequeñas, aquí hay una sujeción de un cervito recortado, que eso va en la cara interior de la portada. Y por último, tenemos aquí un bolsillo así grande, con holgura. Aquí caben cuatro tarjetones, con lo cual podríamos poner un montón de fotos. Y aquí tenemos la holgura suficiente, y para sujetarlo y que no se salgan, una solapita con imán, donde también caben fotos. Y por último, tenemos aquí la contraportada trasera, donde he metido tres tarjetitas, y aquí hemos hecho un poquito de gracia, con la toqueladora del borde de Martha Stewart, cartulina mate por debajo de una pieza de papel entintada, arracada y envejecida. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho, que os dé ideas, aunque ya venga después de Navidades, pero bueno, se supone que hemos vivido las Navidades, y ya tenemos unas fotos preciosas para rellenarlo. Cualquier duda, pues ya sabéis, que no ha sido un algún tan complicado, pero bueno, intentaré contestar. Sigo súper liada, como veis, estoy publicando nunca y tarde, pero aquí estoy de nuevo, con esta monada de álbum, que espero que os sea muy útil. Muchas gracias, y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.